En esta sesión abordaremos la relación que existe entre producción y productividad, conceptos muy estrechamente relacionados. Las posturas en el trabajo, hace poco sustentó un estudiante una tesis que trabajaba en una empresa en la capital, la empresa Gloria, pero que trabajaba con aproximadamente unos 120 trabajadores netamente para el área de limpieza de esas empresas. Y aún así los trabajadores de limpieza están sometidos a distintas posturas en el trabajo. Y como apreciamos las posturas, acá lo que no debe hacerse en rojo y cómo debe realizarse el levantamiento de cargas. ¿Por qué? Porque cómo sufre nuestra columna vertebral, la carga en el disco, la zona de tracción, la zona de compresión, y debe ser homogéneo. El análisis del trabajo, estimados estudiantes, en la industria, en la manufactura, aún en la prestación de servicios, la postura de los trabajadores es muy relevante, muy importante para evitar las enfermedades ocupacionales, para evitar los ausentismos. Entonces, el análisis del trabajo es la metodología utilizada en la ergonomía para describir las actividades que se realizan, con el propósito de conocer las demandas que implican y compararlas con las capacidades humanas. Entonces, estamos en condiciones de poder soportar frecuentemente un peso de 25 kilogramos a los varones y las damas. Entonces, eso nos ayuda la ergonomía para mejorar la eficiencia del trabajador. El método de evaluación del riesgo ergonómico, el método OWAS, por sus abreviaturas en inglés, como apreciamos en nuestras fotos, ¿estas posturas causarán daños a los trabajadores? Como sabemos si en realidad causan alguna lesión, para eso tenemos el método de evaluación del riesgo económico, uno de los varios que hay, el método OWAS. ¿En qué consiste este método OWAS? El método OWAS es un método de la carga postural del cuerpo entero y su aplicación proporciona una mejora en la comodidad en los puestos. La metodología que sigue el método OWAS, tenemos dos pasos sustanciales. El paso 1, se realiza una observación de la tarea realizada por el trabajador en su puesto de trabajo, para determinar el ciclo y sus principales posturas, los movimientos de las extremidades, movimientos del tronco. El paso 2, se analiza y califica cada una de esas principales posturas de las tareas. El método OWAS, continuando con su metodología, habíamos mencionado las extremidades, el tronco, la posición de la espalda, primer dígito, porque hay que colocar el código de la postura. El primer dígito del código de la postura, una espalda derecha, 1. Pero cuando ya la espalda está doblada, un código 2. Cuando uno gira la espalda, código 3. Y la espalda doblada con giro, código 4. Estamos identificando las posturas en el ejercicio del trabajo. La posición de los brazos, otro código. El segundo código de la postura, de los cuatro que hay. Los dos brazos bajos, código 1. Un brazo bajo y el otro elevado, código 2. Los dos brazos elevados, código 3. Entonces, vamos a analizar las posturas del trabajador. Les indicaba el de limpieza. Y empezamos a catalogar, a codificar todas las posturas que realiza en el ejercicio de su trabajo. El método OAS, continuamos con su metodología, indica la categoría de riesgo. Hasta cuatro categorías de riesgo. El verde, tenemos una postura normal, sin efectos dañinos en el sistema musculoesquelético. El código de riesgo 2, tenemos una postura con posibilidad de causar daño al sistema musculoesquelético. Postura 3, con efectos dañinos sobre el sistema musculoesquelético. Y el riesgo 4, la carga causada por esta postura tiene efectos sumamente dañinos sobre el sistema musculoesquelético. El riesgo 4, apreciamos en la diapositiva anterior. Miren, un estibador en un mercado, que puede ser el mercado mayorista de Santa Anita. Hemos visto de cerca los mayoristas de los distintos productos, arroz, azúcar. Cómo hacen el carguillo de los sacos. Y para eso, de la teoría a la práctica, se ha diseñado un equipo que permite eléctricamente levantar a una determinada altura el saco de 50 kilogramos, de 70 kilogramos como en este de acá, del saco de papa, para que a esa altura rápidamente pueda levantar el estibador, el trabajador y trasladarlo. Entonces, tiene su aplicación práctica. ¿Por qué tiene beneficios? Aumenta la eficiencia, reduce los riesgos, minimiza la fatiga y aumenta la satisfacción del trabajador frente al trabajo. Las conclusiones de este bloque de ergonomía indica que se trata de cumplir el máximo número de principios de economía de movimientos para garantizar un buen desempeño. Los tres tipos de controles que se aplican para los factores medioambientales son ingeniería, administrativos y uso de los equipos de protección personal. La herramienta de OAS nos sirve para un estudio rápido de las posturas. Los tres tipos de controles que se aplican los máximos de randomidad y uso de protección personal. Gracias.